A Las Vegas y la verdad trabajamos todo el año, venimos a Las Vegas y bueno, hay algo de fiesta en todo esto y compartir con amigos, con los músicos y con nuestros compañeros, con la compañía, con la gente de Sony. ¿Puedes estar casada con Carlos Dives? ¿Canta en casa todo el tiempo? Es diversión absoluta, él es el entertainer de la casa, es como si llegara a Walt Disney cuando llega a Carlos. Tengo algo de Andaluz y de Canario, entonces ya te digo eso, ¿verdad? Un saludo para la TV. Bueno, para la gente de Hola, gracias y... ¿Cómo nos vemos? Gracias, Hola. Guate, guate, por allá estuve hace poquito, los quiero. Nah, somos felices, nos quieren allá y nos llevan siempre. Somos felices y queremos lo mejor para Guatemala. Listo, muchísimas felicidades. Monterrey, México, ¿cómo estás, Carlitos? Monterrey, bien. Oye, ¿tá?